Es una palabra que se usa a diario en nuestra sociedad. Se fomenta, se transmite y se sufre. Da vergüenza. Vergüenza es saber que el mismo ser humano es tan dañino no solo con la naturaleza, sino también con las mismas personas que generalmente convive o los rodea. Y esto no es de ahora. Antes también sucedía. Nada más que no era llamado bullying. Pero actualmente el problema avanzó y evolucionó el maltrato. Pero hay que impedirlo. No seas parte. No seas parte del maltrato, del dolor, del hostigamiento y del acoso hacia otras personas. No lo evites. No mires hacia otro lado. Háblalo y reflexioná. Simplemente no seas parte. Háblalo y reflexión. No eres realmente importante. Háblalo y reflexión. No seas parte deltamón. No será quien más. No ha kompromis. No ser. Por qué determinar si somos todos iguales Distintas cualidades pero todos especiales Ayuda, estoy atrapado, enojado, frustrado Quiero morir para que pases Este sufrimiento está jugando con mis sentimientos Quise cambiar, hacerme popular Para protegerme de los demás ¿Qué importa ser vegano, carnívoro o vegetariano? No quiero ser discriminado Me dicen alguno No hagas caso a lo que te digan Come lo que quieras vivir tu día a día Mi dieta no daña a la gente No acoses y hable la mente Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Soy diferente, quiero que me acepte la gente Quiero morrecer Que soy enano Pero mi sufrimiento, te juro, no ha sido mal No me discrimines, acéptame, no quiero explotar Comienzo a llorar Pónete en mi lugar ¿Por qué discriminar si somos todos iguales? Distintas cualidades pero todos especiales Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Soy diferente, quiero que me acepte la gente No me discrimines, acéptame, no quiero explotar Comienzo a llorar Pónete en mi lugar ¿Por qué discriminar si somos todos iguales? Distintas cualidades pero todos especiales ¡Gracias! 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 Gracias.